La Municipalidad Distrital del Tambo, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, realizó una intervención a un bar clandestino en la intersección del Girón Emesio Ráez y Pedro Galvez, donde se encontró aproximadamente a siete personas en aparente estado de ebriedad. Durante la intervención, las personas se mostraron agresivos, ya que se les llamó la atención debido a que algunos de ellos se encontraban sin su respectiva mascarilla. El lugar era un ambiente insalubre, debido a que el olor que emanaba era desagradable. El establecimiento que no contaba con los documentos como licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil, fue sancionado con 22.000 soles y clausurado. Pese a que las personas que se encontraban al interior del local se mostraron desafiantes a la autoridad. Asimismo se incautó sías, mesas, sofás deteriorados, licores de dudosa procedencia, mientras que las personas que se encontraban al interior del local fueron trasladados a la Comisaría del Tambo. Interviniendo este local entre el Ministerio Ráez y Pedro Gález, en segundo piso, donde de manera de incidente se sigue expandiendo el coro, se han intervenido entre seis personas, el sitio estaría consumiendo bebidas alcohólicas. Se está procediendo por parte de la policía a la identificación y a las multas respectivas, por parte de la municipalidad a la clausura y a la imposición de la multa, y al retiro de los clientes. ¿Qué van a proceder con los parroquianos que se han encontrado en esta oportunidad? Están siendo identificados, la policía está cumpliendo con sus roles, los están multando, y están llevando a una persona detenida por el delito contra la salud pública y expulsión a las personas en peligro. Estamos realizando la intervención a este local clandestino por atentar contra la salud de la población, por lo que se está procediendo a sancionarlo económicamente al propietario y la clausura local. Invocamos a la población para que puedan evitar asistir a estos locales, ya que si no habría usuarios, estos locales no se aperturarían, expresó el gerente de desarrollo económico, Jocelyn Mesa León. La multa, en el caso de la municipalidad, es 5 UITs, y el retiro, la clausura definitiva de este local, asimismo, pues, el retiro de esos bienes que se encuentran. ¿Tú me entiendes un poco acerca del trabajo que se está haciendo coordinado para poder identificar estos puntos que todavía se ve que la población sigue...? De manera coordinada con la policía, serenazgo, área de fiscalización, se están realizando estas operativas, pero es lamentable, ¿no?, de que las personas no entiendan que estamos en el marco de emergencia sanitaria. Ayer intervinimos, pues, un postigo, hoy una chingana, tenemos acciones programadas también en el diálogo, pero eso ya pasa por personas, más que por el cumplimiento de las autoridades. Pero, por favor, una vez más, repítanos su nombre y su cargo. Soy el gerente de Estado Económico de la Secretaría de Estado de Campo.